Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a mi canal, aquí estamos otra vez, bueno espero que estén trabajando bien, que les esté yendo bien, yo la semana pasada solamente trabajé tres días, ya ven que anduve de vacaciones y luego solamente trabajé tres días y bueno les quiero contar que la semana pasada cuando iba yo para McAllen se me reventó una llanta de la trailer y ya ven que les mostré que yo en la trailer traigo la super 5, las grandototas y precisamente esto hay que se las cambie, que se las cambie y no se las he cambiado, tengo algunas otras cosas que tengo que hacer antes de cambiarle tengo otras cosillas pensadas y bueno pues se me reventó y ya no pude correr porque con esas no puedes correr, o sea si se te revienta tienes que parar ahí, en ese lugar donde se te revienta o sea lo mínimo buscar algo ahí un buen lugar para pararte, o sea pero no puedes ir corriendo como las otras, como las otras llantas regulares, o sea las pequeñas y bueno pues ya me orillé, busqué un lugar ahí, caminé un buen tramo, me orillé y eso me pasó ahí por donde está el checkpoint en la 281 al sur, aquí donde está el checkpoint de la farfurrias adelantito, que es de migración, ahí me sucedió y bueno ya ahí estaba yo ahí parado y también estaba otro de HIV que también traía los mismos tipos de llantas, también se le reventó ahí ya tenían el road service ellos, pero fui a verlo y no tenían la llanta pues que ocupa entonces yo hablé también al road service y ya esperé para que me fueran a traer la llanta bueno de ahí amigos, se para una persona, o sea otro camionero, como uno verán que será unos media hora casi casi media hora yo que estaba yo parado, cuando se acerca un camionero, ahí se para nomás de repente se para y me va a ver dice oye se te reventó una llanta, le digo si se reventó una llanta y se va a ver al otro del HIV también y dice no pues también se reventó la llanta, se poncho y ya después regresa conmigo y me dice no pues este dice yo dice golpeé una llanta allá atrás, dice la llanta era tuya, así me dijo, o sea asegurando que la llanta era mía dice la llanta era suya, era tuya, le digo bueno pues le digo vistes entonces que se me, le digo que era mi llanta, o sea se reventó y tú venías atrás de mí le digo miraste, te dañó, le digo eso, dice no, 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 pero es que tiene que ser tuya, dice y la golpeé porque no podía sacarle vuelta le digo, se dañó mi bumper de enfrente, le dice si quieres ven a verlo y ahí está, bueno pues ya le fui al lado a verlo y si era, y si estaba golpeado un poco, le digo, pero pues, dice, se dañó mi bumper y entonces dice cómo le vamos a hacer, le digo, oye le digo le digo, sabes, yo tengo aquí ya casi media hora parado, le digo, le digo, cuántos carros y camiones crees tú que no han pasado desde que yo me, que me orillé, desde que yo me ponché, no, dice, pero, pero es que yo no había manera de, de sacarle la vuelta, dice, yo golpeé tu llanta, le digo, yo no sé si de veras venías ya golpeado, le digo, de veras, le digo, y ni siquiera sé si de veras la llanta que tú golpeaste, le digo, era mi llanta la que se me reventó a mí, le digo, no, dice, pero si tiene que ser tuya, dice, le digo, no, le digo, lo siento mucho, dice, le digo, yo no, este, la verdad, no, no, no sé qué decirte, le digo, dice, no, dice, pues dame tu aseguranza, dice, vamos a hacer, le digo, no, lo siento mucho, le digo, yo no te puedo, yo no te puedo dar mi aseguranza, le digo, porque realmente, yo realmente no sé si de veras tú ya venías golpeado, no sé si de veras te golpeaste una llanta, le digo, no sé exactamente qué ha pasado, le digo, ahora, si tú quieres levantar un reporte, pues habla del policía, le digo, al levantar el policía, le digo, si el policía decide que me echarme la culpa a mí, le digo, pues está bien, le digo, voy a responder, le digo, pero en realidad lo mismo que yo te estoy diciendo a ti, lo mismo que le voy a decir al policía, le digo, yo tengo media hora aquí parado, le digo, nadie antes se me ha parado y me ha dicho, oye, golpeé tu llanta, le digo, vienes tú media hora después y dices, golpeé tu llanta, le digo, o sea, digo, yo no, realmente no sé, le digo, lo que el policía vaya a hacer, le digo, así es que si quieres levantar el reporte, pues háblale, no, dice, pues está bueno, le voy a te dar fotos a tu camión y que se pone a tomarle fotos a la trailer, a la placa y ya, le digo, pues hazlo, está bien, no hay problema, le digo, haz lo que tienes que hacer, no, le digo, yo solamente estoy esperando el road service y no, yo creo que le habló al policía y todo, yo estoy esperando el road service ahí, como pasa como una, que dos horas y llegó el road service, arregló la llanta, le puso la otra llanta y de volada quedó y ya, pues cuando él vio que la llanta ya estaba lista, salió de su camión y dice, ¿qué? dice, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? me vas a dar la, tu aseguranza, le digo, no, le digo, lo siento mucho, yo no te puedo dar la información de mi aseguranza, le digo, yo te puedo dar mi número de teléfono y que me hable el policía, eso es todo lo que te puedo hacer, le digo, yo no te puedo dar la información de mi aseguranza, le digo, ¿por qué? le digo, porque yo realmente, como te dije, es lo mismo que yo le voy a decir al policía, le digo, yo no sé si realmente tú ya venías golpeado o si tú golpeaste la llanta y no sé ni siquiera si fue la llanta mía que tú golpeaste, supongo, la que tú dices que fue mi llanta, tú ni siquiera vistes que esa era mi llanta, le digo, ni siquiera vistes cuando se me reventó, o sea, nada, le digo, ahora vienes tú, le digo, y a exigirme la aseguranza para que supuestamente yo te pague, le digo, no, lo siento mucho, le digo, no, dice, yo no necesito tu número, le digo, bueno, pues entonces no quieres mi número, le dices, ya tengo fotos de camión, bueno, pues ahí está, le digo, lo siento mucho, yo me tengo que ir, le digo, mi llanta ya está arreglada, yo tengo carga que entregar, yo me tengo que ir, le digo, o sea, cualquier cosa, le digo, lo siento mucho, le digo, pero yo, yo no te puedo dar eh, lo, toda la información de mi aseguranza, le digo, porque realmente no sé, no sé qué pasó, le digo, así de fácil, lo siento, o sea, yo no sé exactamente lo que pasó, amigo, o sea, quizás sí golpeó una llanta, quizás ya golpeó antes y solamente estaba esperando a ver a quién echarle la culpa a algo, no sé, le digo, porque suele suceder, hay algunas personas que lo hacen, amigos, o sea, pero realmente, como le digo, yo no, no es que yo no le quisiera pagar, no es que yo no lo, o sea, simplemente que si yo hubiera visto que se me reventó la llanta y él venía merito atrás de mí, golpeó mi llanta a él, entonces, si, no, pues sí, fue, fue mi llanta, fue mi, se reventó, o sea, le puedo hacer eso, pero oígame, 30 minutos, o sea, media hora después, viene él y se para para decirme que golpeó mi llanta, cuando, como les digo, realmente ni sabe si fue mi llanta, cuántos carros, camiones no pasaron en ese tramo que ni siquiera golpearon, ¿entiendes? o sea, son cosas que, que, que no tienen sentido, entonces, por eso es que yo no le di nada de información, espero que él haya arreglado su bumper con su aseguranza, por la aseguranza de uno mismo la puede uno, la puede reparar, o sea, pero, pues ya saben, o sea, la aseguranza le reclamas algo y luego, luego te suben la aseguranza, entonces, pues ella es cosa de ellos, amigos, o sea, yo me le digo, yo no me pude quedar porque tenía que entregar carga y el policía, pues ya él ya le había hablado, ya habían pasado como dos horas, no había llegado y creo que ni iba a llegar porque cuando me pasó eso, pues, fue cuando pasó el accidente de la van que se volteó, no sé si escucharon en la noticia, una van que se volteó con inmigrantes, ahí en el 281, que cerraron toda la carretera ahí por el checkpoint, y bueno, todos los policías estaban ocupados ahí, o sea, que ni creo que el policía iba a llegar ahí por lo menos unas 4 o 5 horas más, entonces, como le digo, yo tenía que entregar carga, yo le ofrecí dejarle mi número, no quiso, pues, lo siento mucho, le digo, yo no puedo hacer más, pero la información de mi aseguranza no te la doy, ¿entiendes, amigos? O sea, quizás, como le digo, hay algunas personas, porque yo sé que sí pasa, que hay algunas personas que solamente quieren joder a alguien y ver, ah, pues aquí le sacamos y todo, pero bueno, pues espero que él haya arreglado eso, a nadie le deseo, yo tengo el bumper todavía, no lo he cambiado desde la vez pasada que se me dañó, lo traigo amarrado, no lo he cambiado, pues sí, porque tengo otras, como le digo, tengo unas cosillas que hacer y, pues, realmente, ahorita aprendí a eso, o sea, no nomás a que, oh, que hay que meterle dinero a este, no, o sea, eso del bumper me aguanta ahí, o sea, voy a, estoy ocupando dinero para otras cosas que quiero hacer, entonces no, no te, no, no puedo estarle metiendo nada más así, gastando dinero, le voy a cambiar su bumper al muñeco, le voy a poner su bumper de, de este, chrome, pero quizás ahorita más adelante todavía, no sé ahorita, pero, como le digo, espero que él haya podido arreglar todo eso, amigos, si entienden, hay algunas, ahorita aún estuve intercambiando mensajes con algunas personas que han tenido, les ha salido el check engine, o X cosa del motor, ahorita ya el muñeco el mío anda trabajando correctamente, después de que se le hizo el trabajo de la vaca, de la válvula que está atrás del turbo, se le quedó, o sea, si al principio es como cuando le haces el trabajito del def, como que empieza a tirar humo, o sea, yo dije, yo, bueno, y ahora empezó a tirar humo para atrás y, pero no, o sea, nomás fue el primer día, de ahí para allá se le quitó y ya está trabajando normal, hasta le hablé al mecánico y le dije, y él me dijo, no, dice, es normal, y bueno, pues ya, entonces ahorita, hasta ahorita ya fui a dejar un viaje, fui, vengo de, ahorita vengo desde Illinois, Charleston, Illinois, paré ahorita aquí a dejar un viaje, para dejar la carga aquí en Dallas, y aquí voy a levantar para San Antonio, y a ver qué, a ver si podemos llegar hoy en la noche a San Antonio, hoy es jueves, a ver si puedo llegar hoy, mañana cumpleaños mi hijo, quiero estar ahí, el más pequeño, y bueno amigos, pues me da gusto saludarlos, espero que estén bien, y ya saben, aquí cualquier cosa, dejen su comentario, lo que yo puedo ayudarles, en lo que los demás, todos, si ustedes tienen algún, algún comentario sobre, sobre los motores PACCAR o algo, déjenlo, les va a ayudar a las demás personas, no solamente a mí, yo estoy aprendiendo también aquí mucho, o sea, habito una persona que me puso ahí, que hay que ponerle aceite a los filtros, y bueno, si lo hago, si lo hacía el otro, el filtro de los PACCAR es un poquito diferente, o sea, no necesitas, no necesitas bañarlos de aceite antes, ni nada de eso, son, es muy diferente a los filtros anteriores, ¿entienden? Entonces yo, si le ponía, a los demás anteriores, los bañaba, y todo, lo que si le pongo a estos, el PACCAR esa, a donde está la, cuando ya le cierras la tapa, le pongo un poco de grasa, eso también me lo, me lo dijeron, un poco de grasa, a la, a donde está el ring, el de, el de goma, el ring, el ule, para que cuando lo vas a cambiar otra vez, no esté tan duro, tan apretado, porque se aprietan solo, ¿entienden? Entonces, siempre ahorita ahorita ya le pongo grasa y todo, y bueno amigos, me dio gusto saludarlos, espero que lo pasen bien, que se pasen un buen fin de semana, y nos vemos para la próxima semana, con el próximo video, aquí estamos, ya saben, su amigo, camionero, y aquí andamos todos aprendiendo juntos, que pasen un excelente fin de semana, adiós.